Yo no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy que me derrito El mal de ojo que me mande me loquito Yo no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy que me derrito El mal de ojo que me mande me loquito Ta-ra-ra-ra-ta-ta Tan loquito Tan loco Tan loco Todora que pimpea Te pimpea no ti Yo les y mi lado Te pimpea no ti Yo les y mi lado Te talían que nací Desde el día en 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Soy jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mando me loquito Ya no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mando me loquito Ya no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mando me loquito Te locochito Toma mamá, me loquito Yo no soy unibia, soy tu vez que me dan a ti Yo le he y mi lado, te delían que nací Yo le he y mi lado, te delían que nací Te delían que nací desde el día en que nací desde el día en que nací desde el día en que nací no va a ser mi carrera en tener hits tengo hits porque yo senté la base ya no tengo nada más que decir para decirlo hace falta mucha clase mi pica está duro te marea hasta tu mamá lo tararea que mata que me tira la mala si jara que me tira la buena habla buchita lo que dice fasea y mimica pe la ola de corea habla buchita lo que dice fasea y mimica pe la ola de corea pe la ola de corea pe la ola de corea yo no soy unibia, soy tu bizcochito pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan en el sol como derrito el mal dejo que me manda más loquito ya no soy unibia, soy tu bizcochito pero tengo todo lo que tiene delito pero tengo todo lo que tiene delito pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan en el sol como derrito que me pongan en el sol como derrito el mal dejo que me manda más loquito ya no soy unibia, soy tu bizcochito pero tengo todo lo que tiene delito que me pongan en el sol como derrito que me pongan en el sol como derrito que me pongan en el sol como derrito Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asol, que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el asol, que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ta-ra-ra-ra-ta-ta Desde el día que nací Desde el día que nací No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea La ola de Corea La ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda más loquito La ola de Corea Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda más loquito Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda más loquito ¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad To'a lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito El maldejo Bo ان M сыngas a llorar иков Taro' lo que clara Taro' lo que quito Toroque pinpeado te pimpean a tí Joles y mi lado te deslígan que es nací Toroque pinpeado te pimpean a tí Taro' lo que creció Taro' lo Que N hey SsequBoy To'ah lo que nos refiria Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mimica pe la onda de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mimica pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Ya no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Ya no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Es mal dejo que me manda maloquito Es mal dejo que me manda maloquito Ya no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Es mal dejo que me manda maloquito Toma mamá, loquito Tuan mamá, me manda maloquito Tuan y fin pegas, o te pin pegan a ti Yo le hice a mi lado, te Sounds like. Yo le hice a mi lado, teقول y me manda a ti Yo le hice a mi lado, te Announcer lean que nací 以前硬it consistency Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi tica está duro te marea Hasta tu mamá le tararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de agua que me manda maloquito Es mal de agua que me manda maloquito Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de agua que me manda maloquito Es mal de agua que me manda maloquito Es mal de agua que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pica está dura te marea Hasta tu mamá le tararea Qué mata que me tira la mala Si ahora que me tira la buena Habla bus y todo lo que dice fasea Y mami be and pe la Ola de Corea Y mami be and pe la Ola de Corea Pe la Ola de Corea Yo no soy un IVA, sé tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nano en sol como derrito El mal dajo que es monte, me lo quito Talala talala tala 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 tal ¡Suscríbete al canal! Yo no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene el delito Que me ponga en el sol, que me derrito El maldejo que me mande me loquito Dararara tu asato Ta loquito Dararara tu asata Me mando me loquito Tu eres tu alas quien pimpea ajo, te pimpea a naci Yo les y mi lado, te te digan que nací Tu eres tu alas quien pimpea ajo, te pimpea a naci Yo les y mi lado, te te digan que nací Dararara tu asato No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base, ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta mucha clase. Mi pica está duro te marea, hasta tu mamá lo tararea, que mata que me tira la mala, soy jara que me tira la buena, habla bush y todo lo que dice fasea, y mimica pe la ola de Corea. Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nenas, soy como derrito, el mal dejo que me mando me loquito. Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nenas, soy como derrito, el mal dejo que me mando me loquito. Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nenas, soy como derrito, el mal dejo que me mando me loquito. Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nenas, soy como derrito, el mal dejo que me mando me loquito. Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nenas, soy como derrito, el mal dejo que me mando me loquito. Tara-la-la-la la la-la,ira-la-la-la,da-la... Lesslie dark au. for me loquito. Yo comento, estoy bien p 궁금amente. Yo no estoy bien recordado, estoy bien, yo no tengo que horror que meclicko. Te digo bien, yo no estoy bien recordado, estoy bien Masuan. No tengo mucha despedida, estoy wine puedes que 여자 te bailar, estoy bien wide, estoy visionada me loquito. Donde en mi lado te dicen que lavoro te dicen que nacen así. Donde notifican que gratis. Donde en mi actúa te digoazy. desde el día en que nací 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 no va a ser mi carrera en tener hits tengo hits porque yo senté las bases ya no tengo nada más que decir para decirlo hace falta muchas clases mi pica está duro te mareas hasta tu mamá lo tararea que mata que me tira la mala soy jara que me tira la buena habla buchita lo que dice fasea y mi mica pela onda de la vida 거나 la Gregory habla X, justo lo que dice fasea y mi mica pela onda de falsa la ola de Corea la ola de Corea yo no soy de niña soy tu bizcochito pero tengo todas las que tiene delito que me pongan en el sol como delito el mal de ojos que me mande mal loquito tala 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 talicio tala 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 tal a NO tala tala tal gas ¡Hola! 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si haraga me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la onda de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Yo no soy un hibre, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Ya no soy un hibre, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Ya no soy un hibre, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Yo no soy un hibre, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito El mal dejo que me manda más loquito Yo no soy un hibre, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Tórarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Desde el día que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta muchas clases Mi picante duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando maloquito Ya no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando maloquito Ya no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mando maloquito 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 Ya no soy unibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Es mal de ojo que me mando maloquito 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 embarazada No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base, ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta mucha clase. Mi pica está duro te marea, hasta tu mamá lo tararea, que mata que me tira la mala, soy jara que me tira la buena, habla bush y todo lo que dice fasea, que mimica pe la ola de Corea, habla bush y todo lo que dice fasea, que mimica pe la ola de Corea, que la ola de Corea. Yo no soy niña, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nena, soy como derrito, el mal de ojo que me manda maloquito. Ya no soy niña, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nena, soy como derrito, el mal de ojo que me manda maloquito. Ya no soy niña, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nena, soy como derrito, el mal de ojo que me manda maloquito. Ya no soy niña, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nena, soy como derrito, el mal de ojo que me manda maloquito. Ya no soy niña, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan nena, soy como derrito, el mal de ojo que me manda maloquito. ¡Tararararotata! ¡SALOQUITO! ¡Tá Ito veramente! ¡SALOQUITO! 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 You re main ground Housing, world trust your family, world moral trust throughout 내� inteligen Desde el día que nací, desde el día que nací, desde el día que nací, desde el día que nací Desde el día que nací, desde el día que nací No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta muchas clases Mi pica está dura, te marea, hasta tu mamá le tararea Que mata que me tira la mala, soy jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea, y mimica pe la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea, y mimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy inibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, es mal dejo que me mando maloquito Ya no soy inibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, es mal dejo que me mando maloquito Ya no soy inibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, es mal dejo que me mando maloquito Ya no soy inibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, es mal dejo que me mando maloquito Ya no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El malojo que me mande me loquito Ta-la-ta-la-ta-ta 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 Ta-la-ta-la-ta-ta-ta Que me mande me loquito Todo el que pimpea, yo te pimpean a ti Teo gian mây trôi Trốn xa xôi Anh ơi Em vẫn đầy Teo dài Mây trôi Chim ca Tan tinh tinh Cá nội Ngầm Một tin trôi Hai tin đợi Ba bốn tin trôi Sao chẳng Thấy Một 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 Sau Một Sau ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le he mi lado te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté las ballas Ya no tengo nada más que decir Pa´ decirlo hace falta hay mucha clases Mi pica esta duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Qué mata que me tiene la mala Su hija no me tira la buena Habla Bushido lo que dice fasea Himi Mi Cape la Hora de Corea Habla Bushido lo que dice fasea Himi Mi Cape la Hora de Corea Tarara, tarara, tarara Tarara, 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 tarara Tarara, 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 tarara Tarara, tarara Tabara USA Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, es mal de ojo que me mando maloquito Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, es mal de ojo que me mando maloquito Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, es mal de ojo que me mando maloquito Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldajo que me manda maloquito Ya no soy un ni siquiera soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldajo que me manda maloquito Ta la ta la ta 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Soy jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Como manda maloquito Un mal dezgo que no mandame al loquito Detarra'tararoh Te loquito To' me mandame al loquito Todos los que pimpian juntos te pimpedean a ti Yo les diré en mi lado, te te digan que nací Yo les diré en mi lado, te te digan que nací Detarra'tararotatá Te te digan que nací Detarra'tararotatá Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera antes en el hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá le tararea Que mata que me tire la mala Si haraga me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito ¡Tarararata, tararata, 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 Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica está duro te mareas Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si es jara que me tira la buena Habla buchita lo que dice fasea Quimimica pela onla de Corea Habla buchita lo que dice fasea Quimimica pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Es mal de agua que me manda maloquito Es mal de agua que me manda maloquito Ya no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de agua que me manda maloquito Te loquito Mentira Tu eres que pimpea o docte pimpea Nachi Yoles y de mi Lalo te digan que nací Yoles y de mi Lalo te digan que nací Yoles y de mi Lalo te digan que nací To alan 또 no Te digan que nací Desde el día en 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi tica está dura, te marea Hasta tu mamá le tararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Ya no soy un iglesia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Ta-ra-ta-ra-ta-ta Ta-ra-ta-ra-ta-ra Ta-ra-ta-ra-ta-ra Que me manda maloquito Todo el que pimpea, justa pimpea, no tí Yo les y mi lado, te te digan que nací Todo el que pimpea, justa pimpea, no tí Yo les y mi lado, te te digan que nací Ta-ra-ta-ra-ta-ta Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera antes de tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te mareo Hasta tu mamá le darárea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito 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 Ya no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito El maldejo que me mande maloquito Ta la la ta la ta 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 Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico está duro, te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Soy jara que me tira la buena Habla bushi, todo lo que dice facea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi, todo lo que dice facea Y mi mica es la ola de Corea By la Ola de Corea La Ola de Corea La Ola de Corea Lo tararlo, tararlo, tararo Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en eres hoy como de ahorito El maldejo que me mando es maloquito tararo, tararo, tararo tararo tararo, tararo, tararo tararo, tararo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!